Posadas acaba de cumplir 150 años de vida y voy a recibirlo a uno de sus protagonistas en esta etapa de la historia, el intendente de Lalo Estelato. Acompáñame. Hola intendente. ¿Cómo anda? Vamos a hacer el protocolo que se requiere para esto. Ahí estamos. Perfecto. Adelante, por favor. Adelante, adelante. Bienvenido. Vamos por acá. Nos acomodamos. Adelante, por favor. De aquel lado, de aquel lado. ¿Cómo le va, intendente? ¿Cómo anda? Muy bien. Acá estamos muy felices de poder cumplir 150 años en la ciudad de Posadas. Uno prácticamente no se imaginó que en la vida nos podían suceder estas cosas en forma personal, ¿no es cierto? Claro, estar en este lugar, ¿no? Estar en un lugar, en este lugar de la gestión, cumpliendo la ciudad 150 años. Y uno no se imagina, pero bueno, estamos. Un 8 de noviembre atípico, digamos, con una pandemia mundial que, bueno, que naturalmente traspasa o transversal a todo lo que se hace, ¿no? Sí, muy atípico para todos. Yo creo que nadie esperaba esta situación. Un año atrás, ni íbamos a pensar que iba a pasar todo lo que estamos pasando hoy. Y que, bueno, que tenemos que cuidarnos con todos los protocolos. Y, bueno, así que, realmente, algo diferente. ¿Se cuida el posadeño? ¿Cuesta que se cuide? Gran parte de los posadeños se cuidan. Hay siempre algún sector de la sociedad. Generalmente los más jóvenes son los que un poquito menos se cuidan. Es que ahí tenemos que hacer mucho hincapié que esto es un tema que tenemos que saber convivir. Y por más que exista la vacuna, igual vamos a tener que estar conviviendo con todos estos protocolos. Porque no va a ser tan sencillo. Y seguramente vamos a tener que acostumbrarnos a sobrevivir a esta situación un buen tiempo más. Estamos ya pocas semanas o pocos, digamos, esperando a lo que va a ser el verano, ¿no? Y probablemente, naturalmente, la gente quiere dispersarse un poco más y demás. En el caso de que esta tasa de contagios, digamos, se vea modificada, ¿la ciudad tiene prevista alguna medida distinta respecto a la apertura de locales, a los horarios y demás? No, no. Yo creo que no hay, diríamos, medidas diferentes de las que ya se vienen tomando. Los casos son, diríamos, aceptables, hasta normales, diríamos. Pero yo creo que está en el cumplimiento de los protocolos de parte de cada uno de los vecinos y de las personas que seamos responsables y solidarios. Cuidarnos nosotros para cuidarnos a los demás. Leía su discurso ayer, donde desprendí varias cositas, ¿no? Voy a recetar un extracto textual. Ya no somos un pueblo a la vera del Paraná ni la ciudad provinciana de casas bajas y siestas largas. Un cambio conceptual, si se quiere, de nuestra ciudad. Sí, es un cambio conceptual de la ciudad. Que seguramente tenemos dos o tres sectores diferentes, donde tenemos que seguramente trabajar mucho en, diríamos, en empoderar a la gente de toda esta situación que estamos viviendo, de considerar un comportamiento diferente. Que todos somos responsables de lo que le pasa a la ciudad. Si nosotros queremos tener una ciudad linda, tenemos que hacer nuestro aporte con un granito de arena a cada uno de los vecinos. Así que yo creo que eso es muy importante para destacar, como también de que ya la ciudad fue creciendo. Estamos conviviendo un poco por los protocolos y las situaciones que nos tocó vivir con un horario ya continuado. Que de acuerdo al clima, por ahí lo vamos seguramente a seguir sobrellevando en otras oportunidades del año también. Y bueno, yo creo que eso nos va cambiando un poquito a los posadeños, nuestro estilo de vida también. Justamente el trato con los comerciantes, digo yo, es una cuestión de prácticamente un día a día. Porque están las dos partes, la gestión municipal por un lado, el trato de los comerciantes. Entonces hay varios, y comunican por sus redes sociales y demás, de que empiezan a hacer modificaciones de horarios y vuelven al horario anterior. Al horario tradicional, si se quiere, del comercio de posadas. ¿La ciudad tiene una postura al respecto de este tema? No, nosotros le vamos a dar la libertad a que el comerciante elija el mejor horario para poder hacer rendir, ¿no es cierto? Su hora de apertura. Nosotros tenemos que entender también que hoy tenemos el puente internacional cerrado, eso hace que la gente quede en posada. Y aquello que generalmente se iban a la siesta al otro lado a hacer compra, hoy por ahí tienen esa posibilidad de salir a la siesta acá en la ciudad. Más allá de que el clima a veces no es muy favorable en estos tiempos, pero durante lo que fue el otoño-invierno, sí, se registraban muchos movimientos. Prácticamente hasta las 3, 4 de la tarde siempre había movimientos. O sea, eso se va dando en función del clima también. Claro, claro, en función del clima que, bueno, eran las primeras críticas, recuerdo, ¿no? Quizás, bueno, el horario en posadas en el verano comercial en la siesta va a complicar un poco las cosas. Pero sin embargo, vamos al otro lado a hacer compras en varias oportunidades y nos aguantamos el calor, el clima, ¿no? Exactamente. Es una cuestión cultural, si se quiere. Es una cuestión cultural que también tenemos que, a ver, hacer esa apuesta de decir, ¿por qué no competir? ¿Por qué nosotros no tener la apertura acá a la siesta si la gente está horas en su momento cuando está abierto el puente esperando para cruzar a la siesta? Es decir, que tranquilamente la gente que por ahí tiene, si le ofrecemos buenos productos a buen precio, podemos conseguir que la gente se quede y haga su compra también a la siesta en la ciudad. ¿Vea Posadas como una ciudad competitiva de servicios y beneficios, digamos, en nuestra ciudad, digamos? Sí, yo creo que es una ciudad competitiva y, bueno, tenemos que tener una mente abierta más teniendo en cuenta la situación actual de que la provincia fue declarada con zona aduana especial donde vamos a tener ventajas impositivas que lo va a hacer más competitivo también a toda la provincia y en especial a la ciudad. ¿En qué aspectos, justamente, esta zona libre de impuestos que estamos ahí a días de que probablemente ya se incluya en el presupuesto nacional, en qué aspectos beneficia o cuáles son los beneficios que puede encontrar un empresario para invertir en Posadas? Bueno, en primer lugar, en primer lugar, la rebaja impositiva, ¿no es cierto? Que eso lo va a hacer más también, como dijimos, competitivo en otros órdenes, tanto para la exportación como para la producción desde acá de la provincia para trasladarlo a otro sector del país. Y nosotros, desde lo que es la provincia, la ciudad, planificar para darle la infraestructura para que se puedan instalar estas empresas. Cuando usted habla de ciudad del futuro, tiene tres ejes principales, ¿no? Una es la agenda verde, que compete a todo lo que es medio ambiente, la equidad y la agenda del futuro. Son tres puntos realmente muy llamativos y muy interesantes para los ciudadanos de Posadas. ¿Cómo es el orden de prioridad de la gestión en este sentido? Bueno, las tres en el mismo nivel de prioridades las estamos llevando adelante, estamos trabajando mucho con la onda verde, estamos poniendo, diríamos, a la ciudad como posada sustentable. Queremos la ciudad verde, queremos darle un poco a todos los espacios verdes el valor que tiene que tener para que la gente lo disfrute y entienda que, como digo, tenemos que cuidarlas entre todos a ese espacio verde. No es solamente la tarea del municipio, sino el granito de arena que esperamos aporte en cada uno de los vecinos, porque podemos hacer mucho si trabajamos todos juntos. ¿Equidad? ¿A qué se refiere? La equidad me refiero principalmente a que todos los vecinos de la ciudad tienen los mismos derechos. En cualquier parte de la ciudad, de barrio, donde tiene que tener la contención, el acompañamiento de la gestión municipal para vivir mejor, para estar en mejores condiciones. No porque sea un sector alejado del centro, microcentro, y no lo tengamos en consideración para las obras que sean necesarias. Al contrario, tenemos que tener esa mirada también de posada hacia adentro, hacia nuestro interior. Que Posadas crece, crece hacia el sur, hacia el oeste, y eso tenemos que tener muy en consideración. Por último, ingeniero, y algo importante y no menor. Ayer en su discurso hablaba sobre resaltar esta etapa de salirse de la política enfrentada, que se ve mucho incluso a nivel nacional, hablando estrictamente de partidos políticos de aquí y de allá. ¿Qué tan importante es para el esquema que usted representa de que esas diferencias hoy se dejen de lado, sino trabajar sobre la gestión? Yo creo que es muy importante que todos nos pongamos de acuerdo en lo que pretendemos para el futuro, para nuestra provincia, para nuestra ciudad, para nuestro país, y trabajar juntos. Acá es la gente la que decide el que gobierna, y nosotros tenemos que estar muy atentos a hacer nuestro aporte. Desde cualquier punto que nos toque por ahí, estar en la parte social, en la parte empresarial, en la parte de gestión de gobierno también, ¿no es cierto? Entonces, todos juntos tenemos que hacer nuestro aporte y escucharnos, comunicar, dialogar. Todo esto sirve para, seguramente, tomar una mejor decisión, o los que tengan que tomar las decisiones, lo hagan de la mejor manera, considerando que el diálogo, el consenso, es lo mejor que nos puede pasar a todos, principalmente los posadenos. Bien. Bien. Intendente, ha sido muy amable. Y salud por los 150 años. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.